Buenos días Esta madrugada Dios me hizo recordar una charla con Luis Encarnación Un amigo que conocí en un shelter en Manhattan Con el que hablaba Uy, verdad Estaba en el reporte, no hay vigilancia Ya Me hablaba sobre El tiempo Que él Dice que ellos vieron el tiempo O sea En la conversación No se hablaba nada Como Como le digo Que él dice que vieron el futuro Así lo voy a decir Él me vio a mí Como llegué y lo que hice Y así conocieron Los tiempos Él vio que Este Que me borraron De la mente Que Dios me borró De la mente El futuro O sea Conoce lo que yo hice Ahora Ahora Y este Y desconozco Es lo que me dio a conocer Que le digo O sea Él dice que me vio Y lo Lo que estoy haciendo ahora Y que también Borró Dios borró De la mente Lo que Lo que yo sé O sea Es algo como que Lo que Ahora estamos viviendo Es algo que yo le quiero explicar Porque Acá tengo también La interacción de ellos Ya Y Me dijo Porque Que Dios Dijo Sí Dios es malo Porque Le va a borrar de la mente Todo lo que Han vivido En este tiempo A los que nos salvamos Eso es lo que Dijo Él Pero él Hablando Muy firme En sus palabras Pero yo Lo escuchaba Muy atento Porque Me parecía Algo Sorprendente Lo que Él decía ¿No? Pero yo Le voy a explicar Más De tomar La medicina Ahí Le subo El video Bueno Lle ¿Vale?